No importa lo que sea Que digas, perdí la fe Buscando la salida que no encontré Dame refugio nena, ya sabes Que el invasor espera vernos caer Estar con vos es todo lo que pido Después me voy y volverá el vacío No importa lo que digas Perdí la fe Flotando a la deriva Buscándote La luna está encendida Sobre tu piel Tal vez tu carne pueda calmar mi sal Estar con vos es todo lo que pido Después me voy y volverá el vacío Estar con vos es todo lo que pido Después me voy y volverá el vacío Estar con vos es todo lo que pido Después me voy y volverá el vacío Estar con vos es todo lo que pido Después me voy y volverá el vacío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!